Con los brazos cruzados Recibí la amargura de las noches sin luna y los días sin sol Con los brazos cruzados se me fue la fortuna y la inmensa aventura de mi último amor Con los brazos cruzados me quedé triste y sola entre cuatro paredes que me ocultan del sol Con los brazos cruzados igual que esa ola que en espuma se rompe contra el duro espigón Con los brazos cruzados a la muerte yo espero que a mi alma daría la ansiada libertad Con los brazos cruzados me quedé triste y sola entre cuatro paredes que me ocultan del sol Con los brazos cruzados igual que esa ola que en espuma se rompe contra el duro espigón Con los brazos cruzados me quedé triste y sola entre cuatro paredes que me ocultan del sol Con los brazos cruzados me quedé triste y sola entre cuatro paredes que me ocultan del sol Con los brazos cruzados me quedé triste y sola entre cuatro paredes que me soñaba bronca